sarpollidos que diga saludos estamos aquí en otro vídeo de carta de bebidas y le toca hoy el turno al sabor que nos faltaba por ver por ver ahí con l de la república dominicana por verde la marca candy can que son como vimos anteriormente en el canal había un sabor de chicle otro de algodón de azúcar y este es el que faltaba que es de marshmallow o sea malvavisco sabe los algodones estos que que se pinchan y sale tanto en las películas americanas que lo ponen en la hoguera como diría nuestro amigo salvador raya un mar mayor cero azúcar así que al igual que los otros sabores supongo que olerá mucho a lo que es el sabor pero luego no tendrá un sabor tan intenso a lo mejor me equivoco para eso estamos aquí para comprobarlo yo no he probado los malvaviscos en mi vida así que tampoco me puedo recrear mucho no es como el algodón de azúcar que el algodón de azúcar sí que olía intensamente pero luego lo probabas y te llevaba el chasco pues si huele huele mucho a dulce a tienda de golosinas y vemos que en cuanto al color más o menos es parecido a los anteriores salvo al de chicle el de chicle era muy rosa es que huele como a canela no será veneno bueno vamos allá a ver es es un poquito empalagoso ¿cómo decirlo? es como como describir el sabor como me ha parecido a mí ha sido como coger un montón de de caramelos de de vainilla y solero los caramelos soleros imaginar un montón de caramelos soleros derretidos los derrite y te los bebes pues sabe algo así así que ya saben si eso les puede gustar aquí tienen candy can de malvavisco he de aclarar que yo este sabor lo he encontrado en una tienda de productos de importación de norteamérica no es una bebida que puedas encontrar fácilmente por ahí así que nada ahí va eso adiós 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 adiós